Es el número uno, es de tres, es el balón de oro en nuestra historia, es cristiano. La verdad es que no se evasen mucho, es que el margen estaba aquí. Otra modificación del juego, y tiró el Rossman para colocar algunos Volaners también. ¡Y tú, rapaz! ¡Y el amigo ahí! ¡Mucho, rapaz! ¡Mucho, rapaz! ¡Tienes un maldito! ¡Feliz, rapaz! ¡Mucho, rapaz! ¡Mucho, rapaz! ¡Mucho, rapaz! ¿Lo así fue? ¡Lo tiempo era y antes de seguir! I'm guessing that if we can make some wishes out of airplanes Then maybe, yo, maybe I'll go back to the days Before the politics that we call the rap game And back when ain't nobody listened to my mixtape And back before I tried to cover up my slang But this is 4 Decatur, what's up? I've been great So can I get a wish to end the politics And get back to the music that started this shit So here I stand and then again I say I'm hoping we can make some wishes out of airplanes Can we pretend that airplane in the night sky Like shooting stars I can really use a wish right now Wish right now Wish right now Can we pretend that airplanes in the night sky Like shooting stars I can really use a wish right now Wish right now Wish right now I could really use a wish right now I could really use a wish right now I could really use a wish right now Like, like, like shooting stars I can really use a wish right now A wish, a wish right now A wish, a wish, a wish 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 A wish